Jesús no murió para darte valor Él murió porque tú eras valioso El reino de Dios está aquí ahora mismo En esta lección número 9 sobre el gobierno deseado de Dios En la lección anterior cuando hablé hablamos de cosas bien importantes Sobre lo que es, lo que Dios desea Y cuando hablamos del gobierno de Dios No solamente queremos hablar de presidentes, de alcaldes como hablamos y todo Sino que el gobierno que Dios quiere tener dentro de nosotros Para que nosotros, este cuerpo se conduzca correctamente dirigido desde adentro Este cuerpo sea de bendición, sus manos abracen, bendigan Sean los mejores padres, las mejores madres, los mejores empresarios La gente que cuando alguien se encuentra contigo Se encuentra con la presencia de Dios A veces decimos, se encuentran con Dios A veces suena feo, un poco suena feo en sentido de religioso Pero es que la gente que carga la presencia de Dios La gente debe sentir, cuando se encontraban con Jesús Se encontraban con Dios Y Él dijo, ahora estaré viviendo en ustedes Se recuperó lo que el primer Adán perdió Entonces tiene que haber una concientización muy alta, muy fuerte Y a veces tratamos de simplificar el mensaje para que todos entiendan No simplificar, sino hacerlo entendible con ejemplos Porque a veces si hablamos, Jesús mismo hablaba A veces, dice, la gente no lo entendía La gente no lo entendía Pero es importante que vamos poco a poco a entender Y lograr un respeto Que tengamos unos a otros Ahora mismo que estamos en tiempos de elecciones Todo lo que se dice, las palabras Todo es tratar de minimizar al otro Aún degradar al otro para levantarme yo Y es una cosa totalmente injusta Póngale que cada cual tenga su error Eso aparte Pero usar todas las cosas que se puede Para buscar daño a la gente No es lo que Dios diseñó Por eso eso no es el gobierno deseado de Dios Por eso necesitamos sentarnos aquí Y estudiar, no solo aquí Sino por la televisión Gracias a Dios estamos llegando A miles y millones de hogares Incluso vino una persona Allí de Venezuela Vino de Venezuela Que tenemos dos centros Se llama Centro Diplomático Venezuela En la capital Caracas Y también en Mérida Dos ciudades principales Hay dos centros Y una de las hijas espirituales De la líder allí vino Y vino al evento Ahí nos conocimos Se llevó materiales nuestros Les pudimos sembrar para que vayan Y sigan estudiando Me estaba contando la líder Después me llamó el otro día Me contaba todos los mensajes Me ha contado mensajes Que yo me olvidé que enseñé Tantos, cientos de mensajes Y ella está viéndolos Escuchando Entonces estamos mandando Paquetes de enseñanza A Venezuela Y muy importante Lo que está pasando allí Y también me llamó Un empresario Que ya muchas veces hablamos Y parece que un grupo De Venezuela Van a ir a A Trinato Vago Porque Trinato Vago Yo estuve en Trinato Vago Y así en un lago Y al otro lado ya está Venezuela Así que bien cerquita Lo que sí hay que ver De la capital De donde tienen que venir A ese lugar Pero bien cerca Venezuela A Trinato Vago Así que dijeron Que un grupo Van a venir a escucharme Aunque voy a predicar en inglés Vamos a tratar de traducirle a ellos En español Y después vamos a tener Una reunión en privado Porque son dos centros Varios líderes Que son maestros De esos centros Y especialmente Estos empresarios Que tienen Son Y ahora el problema En Venezuela Con el asunto El cambio El dólar Me dicen Nos cuesta comprar pasajes O salir del país Por cuestión del dólar En este momento allí Creemos que eso va a mejorar Y entonces igualmente Van a ir para allá Y queremos charlar Porque ellos dicen Ustedes van a leer Después de un día Las cartas Les vamos a dar De lo que están diciendo Que estamos mentoreando Entrenando Están escuchando Incluso los mensajes De ustedes Los asistentes nuestros Bilingües Todos están escuchando Se están comiendo Los materiales Dicen No hay otros Que les estén enseñando De esa forma Y dan gracias a Dios Por eso Así que Los ojos del entendimiento Parte número dos Hoy vamos a hablar Lo que hablamos En la lección anterior Sobre lo que es Y los ojos del entendimiento Es tan profundo Que si Tenemos que hablar quizás De eso solo podemos hablar Más de un año Porque Los ojos físicos Es lo que a nosotros Nos limita Nos asusta Nos hace ver cosas Quizás que nos dan miedo Porque vemos circunstancias Pero cuando uno empieza A entender El plan de Dios Por eso Jesucristo Podía hablar Con toda confianza Él veía las circunstancias Sabía que le venía la cruz Sabía que tenía que pasar Por la tumba Sabía que lo iban a crucificar Y iba a morir Pero él miraba más allá Su entendimiento Estaba tan fuerte Que a los discípulos Dijo voy a morir Y el discípulo No señor Que no te pase eso Que no te maten Por favor Y él le decía Cómo no me entiendes Y además de decirle Que hubiese crucificado Le estoy diciendo Que al tercer día Me voy a levantar Ellos no veían eso Sus ojos Y su emoción De tanto amor al Señor No veían más allá Y Jesús Su entendimiento Estaba tan bien Que él estaba tranquilo Él iba Y venía a hacer justamente Lo que el Padre le asignó Y eso es muy importante Una vez que se entiende eso Es muy fuerte Los ojos del entendimiento ¿Y de dónde sacamos todo esto? En Jeremías empezamos a estudiar Que Jeremías El profeta este Fue uno de los más Profundos Que recibió revelación De lo que venía al futuro Cientos de años Antes que Jesucristo aparezca Él empezó a ver Lo que iba a venir Decía Aquí vienen días Dice Jehová En los cuales Haré nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá Muy importante esto Es decir Nosotros mismos Decimos Hermanos prepárese La siguiente semana El siguiente mes El siguiente año Vamos a empezar a ver Cosas diferentes La enseñanza va a llegar A ciertos lugares Ustedes se acuerdan Años atrás yo decía Todo esto Hoy los países Están escuchando Yo decía un día Los gobernantes No van a escuchar Ahora yo trataba De explicarle a este gobernador Quién era yo Y lo que estoy haciendo Dice no tranquilo Yo te conozco Yo te estoy viendo Todas las semanas Por enlace Así que estamos informados La gente Está siendo justamente Nutrida Desde este auditorio Y yo doy gracias a Dios Por ello No solo afectando Iglesia Afectando ministros Estamos afectando Gobernantes Y eso es lo que va a traer Cambio a la tierra No dice amén a eso Gente que ame a Dios Verso 32 No como el pacto Que hice con sus padres En el día que tomé Su mano Para sacarlos De la tierra de Egipto Porque ellos Invalidaron mi pacto Aunque fui yo Un marido Para ellos Dice Jehová O sea fue como Alguien protector tremendo Como debería ser Un marido Verso 33 Pero este es el pacto Que haré Con la casa de Israel Después de aquellos días Estaba viendo Cuando venía Jesús Dice Jehová Daré mi ley en su mente La escribiré en su corazón Y yo seré a ellos Por Dios Y ellos serán mi Pueblo Llegará el momento Dice Y no enseñará Más ninguno A su prójimo Ni ninguno A su hermano Diciendo Conoce a Jehová Porque Todos me conocerán Desde el más pequeño De ellos Hasta el más grande Dice Jehová Porque Pondré Perdonaré La maldad de ellos Y que dice Y no me Acordaré más De su pecado Como no van a conocer Hay gente que aún Podemos escuchar Tiene maldad Hace maldades Pero usted ve Lo atrapan Lo ponen preso un tiempo Y luego se encuentra Con el mismo Se encuentra Como que tiene La presencia de Dios Adentro Pero a veces Por falta de conexión Hoy quiero explicarle Cómo se alumbra El ojo del entendimiento Hoy vamos a tratar De ver los textos bíblicos Para cómo alumbrar Dios ya puso en nosotros La capacidad De que tengamos luz Dentro de nosotros Pero Lo que falta Es la conexión Si aquí me pueden Traer después una lámpara Un foco Como decimos Un light bulb Lo puedo tener aquí Y no va a alumbrar Porque no está Conectado A la fuente Así nosotros Tenemos ya de parte Dios en nosotros Pero al no estar conectado No estamos alumbrando No tenemos Y muchas cosas El ojo del entendimiento Cuando podemos estudiar Profundamente A todos nos ha pasado Empezamos a hablar De un tema Y mira Tengo este problema Estamos Uh uh Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo ¿Qué ves? No no Ya entendí Ya entendí Ya se me aclaró Que lo vio como Lo vio en el entendimiento Porque alguien le aclaró algo Mientras estuvo explicando algo Dice Ya veo Ya veo Aquí está la solución Voy a hacer esto Lo vio Aun cuando sus ojos Todavía no lo vieron Por eso las cosas Jesús dijo Las que hoy se ven Fueron hechas de que De la cosa que no se veía Todo lo que hoy se ve Salió de dentro de Dios No se veía un día Pero todo salió Por eso es muy importante Ese En Romanos 12 1 y 2 Así que hermanos Ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos El sacrificio vivo Santo agradable A Dios Que es vuestro culto racional O sea cuando vas a venir Presenta tu cuerpo aquí Invierte tu tiempo Siéntate aquí Despreocúpate Desconectate de otra cosa Y ven a aprender Un sacrificio vivo No quiere que Andemos sangrando Haciendo penitencia Eso Dios no quiere Eso ya dice La penitencia El sangrado Ya lo hizo mi hijo Jesús Usted no tiene que hacer Pero presénteme su tiempo vivo Préstenme atención Deme su entendimiento Para que yo lo haga Crecer y desarrollar Hay varias cositas profundas Que yo voy a decir Y dice luego No os conforméis A este siglo Cuando dice siglo Es el sistema De este mundo Sino transformaos Por medio de la renovación De que es de vuestro Diga fuerte conmigo Entendimiento ¿Para qué quiere que De que comprobéis Cuál sea que La buena Voluntad de Dios Qué tipo de voluntad más Agradable Y perfecta ¿Cómo se entiende eso? Con nuestro entendimiento Con nuestra alma Entrenada Conectada con Dios De otra forma Nunca sabremos Por eso mucha gente Dice bueno Esta desgracia que me pasó Era la voluntad de Dios Hay gente que a veces Se lastima un pie Y lamentablemente Por religión Dicen Bueno Dios me lastimó el pie Para que no ande bailando Que no haya las danzas No haya los clubes Dios no hace eso Dios te dio libre abedrío Tú escoge hacer lo que quieres Pero dice San Pablo Por el Espíritu Santo Dice Oí de todo Y retenerlo Bueno O sea que Está todo disponible Dice No todo me conviene No todo nos conviene Dice que podemos hacerlo Podemos hacerlo Porque Dios mismo No nos va a forzar A que hagamos lo que Él quiere ¿Por qué? Porque Él nos creó Con libre voluntad Muy importante eso Tenemos que probarlo Si nosotros Renovamos el entendimiento Y nos vamos a dar cuenta hoy De algunas cosas que le Mencioné en la edición pasada Pero no pude Entrar todo hoy Pero voy a mencionar un poco Que es tan importante En la próxima Probablemente va a tocar Los tres pasos claves Quizás uno a la vez Porque es muy importante Una de las palabras Que voy a usar un poquito hoy Tenemos que desaprender Desaprender Porque hemos aprendido Tantas cosas Que ya no Nos sirvieron Nos han engañado Quizás por religión Por lo que sea Y es un tiempo Que jamás Critiquemos a otros A mí me han entrenado Cosas que Yo lo respeto a ellos Porque es lo mejor Que sabían No podemos criticar a otros Porque a veces son honestos Que enseñan Lo que ellos aprendieron Ahora si alguien con maldad Te quiere enseñar cosas malas Ya es otra cosa Por supuesto Ahí hay que saber cortar Pero aquí hay un texto Muy importante Que leímos parte En la lección pasada La número 8 Y escuchen esto Voy a tratar de ir despacio Porque después de eso Vienen varios dichos Muy fuertes Que han notado Y vamos a cerrar Con un énfasis Bien lindo Como Jesús Buscó una persona Encontró una persona No que buscó Encontró una persona Que como la La felicitó La decisión que tomó Y eso quisiera hoy Cerrar con eso Que nosotros Seamos tan entendidos Que hagamos decisiones Correctas Y valoremos Lo más importante Lo que es más importante En la lección anterior Hablé mucho Que a veces hacemos cosas Que no son prioridad Lo importante es ¿Qué es prioridad? Hacemos cosas buenas Pero no hacemos las correctas Y bien importante Las correctas es hacer Las cosas para las cuales Naciste para hacer Por eso Jesús cuando vino En su entendimiento Estaba tan enfocado Él sabía para que vino Directamente Él sabía para que vino Y sabía que iba a sufrir Sabía todo Por eso caminó Y si nosotros Nuestro entendimiento Se eleva También con la mentalidad Que vamos a leer hoy Tener la mente de Cristo Dice Efesios 1.15 Empezamos hasta el 23 Por esta causa Escribe Pablo A la iglesia de Efesios Yo habiendo oído De vuestra fe Él les predicó En esa iglesia Luego les escribe Que oyó de su fe En el Señor Jesús Y de vuestro amor Para con todos los santos Había un amor En esa iglesia Siempre buscaban A quien tenía necesidad O algo Y los bendecían No ceso O sea No paro de dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Cada vez que oraba Se acordaba de ello Y oraba Dar gracias Y siempre En mis corazones ¿Qué podemos hacer Para que el entendimiento De lo que se sienta Enfrente nuestro A escucharnos Pueda ir aumentando? Pablo dice que De ir de gloria En gloria De triunfo En triunfo Y eso va a ayudarnos A que pensemos Nuestro entendimiento La mente Pablo llegó a decir De Cristo Verso 17 Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de gloria Os dé espíritu ¿De qué? De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él Muchos conocen a Jesús Al Jesús Nazareno El que caminó En sandalias El que un día Estuvo en la cruz El que un día Lo pusieron en la tumba Y que un día Se levantó Hasta ahí lo conocen Históricamente Y conocen a Jesús Todavía Pero no conocen Al Cristo vivo Que no está más En la tumba No está más En la cruz Y no está nuevamente En la posición Que estaba en Génesis Cuando todo se creaba Tenemos que llegar A conocer Creo que este miércoles Me tocó Compartir el texto Que dice Que ni a una Cristo Conocemos ya Según la carne Tiene que llegar Un momento Que entre nosotros Escuche esto Si aquí entre nosotros Hay alguien Que estuvo En su tiempo Estuvo en pandilla En droga Quizás cometió crímenes Y cuando viene Se convierte Señor Dios Le enseña la palabra Le enseñamos Y Él hace los cambios No que Dios lo cambie Él hace los cambios Por entendimiento Y luego A veces lo presentamos Mire aquí está Tal hermano Que era esto Que era criminal Que esto hablamos Le seguimos conociendo Según la carne Y no como el nuevo hombre Según Cristo Yo contaba Y yo tenía Había un muchacho Si a usted hablábamos Ayer de este joven Manuel Un hombre que estuvo En las pandillas Desde los nueve años Con todo su testimonio Las cosas que hizo Y como predicaba La palabra Y más de una vez Tuvimos que después Hablar con él Y tuvo que hacer cambios Porque él se paraba Y le gustaba a la gente Se paraba así En un auditorio Y hablaba 45 minutos De todos los crímenes Que hizo Y después decía Bueno gracias a Dios Dios me perdonó Dios me cambió la vida Amén Y un aplauso Y cerraba el mensaje 45 y dos minutos Del bien Y un día Tuvimos que hablar Decir mire Habla un poquitito Nomás de lo mal que hiciste Para que sepa Donde viene Y el resto Da gloria a Dios Explica lo que Dios hizo Alcanza gente Predicamos al revés Nos gusta A la gente le gusta Los ¿Cómo se dice eso Cuando es bien Morboso Todo lo que trae Cosas Malas Y eso incluso vende En la televisión Vende Las comerciales Donde más cosas de esas hay Más vende Porque la mente Fue entrenada así Por eso yo cuando digo Muchas veces Tenemos que tener Una reforma Y reeducación Mundial Para traer una reforma Tenemos que reeducar Y no con maldad Porque si No podemos insultar a nadie Porque el nivel Que cada uno aprendió Está en ese nivel Y hay que ayudarlo a salir Y por eso A mi me gusta Lo que Pablo dice A través de esto Que tiene que venir Espíritus Sabería revelación Y vamos a explicar Después de eso Cuando habla los ojos Habla plural No dice el ojo De vuestro entendimiento Dice los ojos De vuestro entendimiento Yo creo que Hay algo que alumbra Verso 18 Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis El entendimiento Para que sepáis O sea vamos a ver algo Si se nos alumbra El entendimiento ¿Cuál es la esperanza A que él os ha llamado Y cuál es la riqueza De su De la gloria De su herencia En los santos O sea que hay gloria En los santos En los creyentes Que aceptamos Hay gloria Que tiene que la demás gente ver Verso 19 ¿Y cuál es la super eminente Grandeza De su poder? Miren las palabras Que Pablo usaba Trataba de explicar A la gente de Éfeso Lo grande que es Dios De su poder Para con nosotros Los que creemos ¿Para quién es? Para los que creemos No es para cualquiera Por eso usted le puede hablar A alguien que no cree Y lo mejor Lo más bonito de la Biblia Y no les va a ayudar Porque es para los que creen Pues hay que creerle a Dios Para ver Según la operación Del poder de su fuerza Verso 20 La cual operó Esa fuerza ¿Dónde operó? En Cristo Resucitándolo de los muertos Y sentándolo a la diestra A su diestra En los lugares celestiales O sea que Está aplicando De esa grandeza Que está en nosotros Mire el verso 21 Sobre todo principado Todo tipo de poderes Que pudo haber Y autoridades en la tierra Y poder y señorío Y sobre todo nombre Que se nombra No solo en este siglo Dice Que en el que estaban ellos Sino también en el venidero Verso 22 Y sometió todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas ¿A quién? A la iglesia A los creyentes La cual es su cuerpo Y qué más es La plenitud De aquel Que todo lo llena En todo ¿Quién son los responsables De que esta tierra mejore? No es el próximo presidente Ni si es demócrata Si es republicano No tiene nada que ver Esos son sistemas De este mundo Que hay que orar por ellos Para que un día Todos esos sistemas Se vayan terminando Y se sienten en esas sillas Hombres de Dios Y mujeres de Dios ¿Cuánto quieren merecer Dios fuerte? Amén Eso bien importante Denle el aplauso Amén Ahora Veinte años atrás Veinticinco años atrás Cuando yo empecé a decir esto A la gente alguna se reía No, que pronto viene el Señor Y nos vamos en un rapto Y nos vamos Y no vamos a hacer nada ¿Para qué arreglar los gobiernos? Hoy tenemos gente Ahora este gobernador De la capital de Paraguay Está afectando a todo el gobierno Porque está sentado allí Y habla como un hijo de Dios No solo gobierna Y bendice a su gente Él habla de Dios En la casa de gobierno ¿Y quién los va a mentorear? Alguien que tiene la palabra Muchos los quieren mentorear Con religión Y eso nos va a ayudar Tenemos que mentorearlos Con la palabra Y no cualquier palabra Con la revelación En la lección anterior Mencionamos que Para revolucionar Tu entendimiento Hay que hacer tres cosas Uno Y eso lo vamos a tocar poquito Desaprender todo Lo que nos llevó Lo que no nos llevó A revelación de Dios Si algo viste Que fue puro Entretenimiento Rudimento religioso Y muchas cosas Que nunca te trajo provecho Nunca te dio revelación Nunca te llevó A una intimidad Mejor con Dios Tenemos que desaprender eso Y hay cosas Que vamos a tocar En otras lecciones Con más detalles Segundo Tenemos que leer No meramente Estudiar Para Crecer En conocimiento Sabiduría Y revelación De Dios Y su palabra Hay que leer No solamente leer Biblia Porque hay muchos libros Bueno Estudiar Tenemos que hacer Tenemos que cambiar Nuestra manera de pensar Leemos muchas cosas Menos quizás Lo que es prioritario Dios dijo mismo Dice No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que salió De la boca de Dios Para el cuerpo Le dedicamos mucho tiempo A veces Le damos mucha importancia Al cuerpo Pero a nuestra alma Nuestro intelecto Nuestro espíritu Aunque el espíritu Es de Dios Nuestra alma No le damos atención Y número tres Mire esto Tenemos que investigar Cosas en las escrituras No solamente leer Y no estudiar Hay que investigar Hay mucha ayuda Y nosotros le vamos a ayudar A cómo investigar Y cuando decimos investigar No es cuestión De que algo sospechoso Investigar No Indagar Los profetas Dicen que indagaban Estudiaban Dice Diligentemente Indagaban Para ver si estas cosas Eran así Todo eso Está disponible Para gente Que quiere expandir Su entendimiento Para que un día diga En medio de una enseñanza Uy Se me alumbró el foco Se me alumbró el entendimiento Ahora si veo esto A mi La experiencia que tuve En el año 88 Y después en el año 2000 Dos experiencias Muy fuertes Que de ese entonces Yo cambié Cómo leer la Biblia Yo les he contado Muchas veces Que experiencia tuve En privado Ahí con la Biblia Que me impactó Tan fuerte Que nunca más leí la Biblia No más por leerla Sino que encontré Las perlas Que hay allí Dentro de esas páginas Y sacar Así que Para tener una revolución Mire esto Así está escrito Pablo Examinadlo ¿Cuánto? Todo ¿Retené solamente lo? Bueno Muchas cosas Ustedes pueden tener oferta Cada día En el trabajo En la calle En todo lugar No sé si a alguno Ustedes le pasó Y ayer me contaron De una persona Que le sorprendieron Que sería una persona Muy lista también O no Pero le llamaron Que ganó un premio Por teléfono No sé si pasó eso Y especialmente Trata de agarrar Personas mayores Y no mayores Agarran a quien puedan Le ofrecieron No que te ganaste un premio No sé qué más Entonces empiezan Y tratan de pedirte Una tarjeta Para mandarte Lo que ganaste Yo le digo Mándame lo que gané Y descuéntate ahí Le digo yo Son picardías Y esa persona cayó Y menos mal Que no dio tarjeta No dio nada Pues ya le empezaron a llamar Y al último Cuando se dio cuenta Que era una maldad Empezó a tratar de salir Y ya después le llamaron Y ahora somos del IRS Te estamos buscando Porque ganaste algo Y no sé qué Y no pagaste impuestos Pura mentira El IRS no te llama Pero hay gente Con picardía Con maldad Y nosotros Esta persona dijo Luego se me alumbró Entendimiento Y no puede seguir Hay gente Vive haciendo eso Y yo he conocido Personas Que han mandado dinero Para que le van a mandar Millones después Y mandaron miles De pesos Miles de dólares Miles Yo conozco una persona Que hasta a mí me tocó Traerlo de otro país Porque eran sin dinero Y sin nada En un país Según fueron a ver El dinero que tenían Acumulado allí Para que un día Le iba a llegar Y yo tuve que pagar Los pasajes Para traerlos De esos familiares Es muy peligroso Examínalo Te hablan algo Examínalo Solamente reténlo ¿Y quién te va a ayudar A entender cuál es bueno Y malo? Dios Eso es lo que pasó Al principio Que se le abrió los ojos Dice Adán y Eva Y pudieron discernir Lo malo de lo bueno Ahí comenzó todo Entonces Desde ese entonces Tenemos nosotros La batalla De los entendimientos Mira aquí Como Pablo le habla A un mentor A un joven A una estudiante Él era el mentor De Timoteo Y le hablaba Y a mí me gusta Hablar con los jóvenes Hablarle estas cosas De esta forma Mire como le dice Procura No así nomás Con diligencia Y fíjese como le dice Presentarte ¿Ante quién? Ante Dios aprobado La gente se quiere Presentarse ante el pastor Que se vea bien No A mí no me impresiona Nadie Que hable bonito Que hable bien Que diga buenas charlas Buenas predicas No me impresiona Si su vida No le vive la palabra Dentro de él Porque muchos Pueden dar buenas oratorias Pero conocen a Dios O simplemente Aprendieron Como el perico Le enseña a hablar Y habla Pero que estamos Remedios Esto no es una Forma de De golpear Sino de traer El entendimiento Se alumbrado Porque aquí dice Procura con diligencia Presentarte ante Dios A probar Que Dios te apruebe Por eso a veces Gente dice Pero lo que usted enseña No sé si es verdad Que eso puede ser algo malo Digo Si Dios me aprobó Que me importa Lo que la gente diga No enojarse con la gente Nunca Pues la gente puede criticarte Pero si tú sabes Quién eres Si Dios te aprobó Tranquilo Como obrero Como alguien que trabaja Para el reino Que no tiene de qué Avergonzarse Y qué hace Que usa Que usa como Bien La palabra No cualquier palabra La palabra De verdad ¿Cuánto quieren caminar En la verdad siempre? La verdad de Dios Lo más lindo Yo soy el camino La verdad y la vida Palabra de Jesús Quiere andar en la verdad Conócelo más a Él Todo lo que Él dejó escrito Y más al resucitado No conozca Al Jesús judío solamente Pero los escritos Están buenos Porque esos son los ejemplos Más lindos que le enseñó Siendo el judío El joven muchacho Que hasta los 33 años y medio Estuvo predicando Pero debemos conocerlo No solamente aquel Que caminó en Palestina En Jerusalén Ahora el que vive en ti Que ya no tiene más limitaciones Jesús estaba en Nazaret No podía estar en Jerusalén Estaba en un lado No podía estar en otro Pero hoy está en todo corazón Que lo ha recibido Y es lo más lindo Más de una vez Ustedes vienen Se sienten Y escuchan la palabra Yo me siento Y escucho palabras Pero qué cuando no estoy Sentado en un auditorio Qué cuando no estoy aquí Y quiero oír la voz de él ¿Dónde lo busco? Adentro de mí No es lejos Por eso hay gente Dios ¿Dónde estás? Y gritan Cálmate Estoy adentro tuyo Te dice despacito Él porque Como que está a la distancia Porque así nos enseñó la religión Grita más Así te va a escuchar Incluso cuando En Jeremia dijo Clama a mí Y yo te responderé Y la respuesta Que él dice ahí Y te enseñaré ¿Cómo él te responde? Enseñando Día conmigo Enseñando Muy importante Ok, vamos avanzando Hay Lo que hay En el entendimiento Es lo que nos va A afectar la vida Lo que tú Capuraste Lo que tú entiendes Si tú entiendes De negocio así Si tú entiendes De matrimonio así Si tú entiendes De hijo así Eso va a afectar tu vida Si tu entendimiento es Como algunos hacen En este país Especialmente Los chicos Llegó a 18 años Fuera de la casa Váyanse Es un entendimiento Así te va a afectar La familia Un día te envejeces Si ese hijo Así como lo mandaste A los 18 Lo echaste de la casa Así Cuando usted ya Diciendo Hijo ¿Dónde están? Así como me echaste Así Búscame No estoy disponible Ese entendimiento Sin creer Que hemos hecho cosas Y Dios no es culpable Dios nos ama Si yo pudiera Hablarle como un padre Realmente espiritual Que usted entienda Que lo que hay En el entendimiento Es lo que va A afectar tu vida Positivamente O negativamente Si tu entendimiento Es negativo Va a afectar Negativo Va a afectar Tu familia Ahora Miremos varios Estos dichos Proverbios 23 7 La primera frase Solamente Porque cuál es Su pensamiento En su corazón Así es Él Como el hombre Piensa Así es En inglés Yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece O sea Darle el lugar De adentro Que te pueda enseñar Incluso Fíjese Así como él piensa Así es Él Y mire lo que le agrega Aquí el sabio Salomón Come Bebe Te dirá Mas su corazón ¿Qué? No está contigo Mire lo que dice Como él piensa Es No como te está hablando Te sirve una comidita Te voy a comer Come Bebe Eso es La farsa de afuera Pero en su pensamiento Dice Como él Es en su pensamiento Así es Eso te dice Pero eso no es verdad ¿Cómo le decimos eso? Gente con careta Falsos Todo Hipócrita Todas esas palabras Pero tenemos que entender Porque Por eso es lindo Ser entendidos Y yo quiero pensar Y tener la mente de Cristo Pablo llegó a decir Tengo la mente de Cristo Y lo vamos a leer más luego Entonces muy interesante esto Y aprender y alumbra Nuestro entendimiento Hay un sucio entendimiento Y un limpio entendimiento Cuando uso la palabra Podría poner Correcto E incorrecto Pero me gusta la palabra Sucio Que a veces Es un entendimiento Que solamente piensa lo malo En Génesis Todo estaba bien Cuando el hombre falló Por incredulidad Por desobediencia Capítulo 6 Empieza a decir Ahora el hombre De continuo Está pensando El mal Pensamientos sucios Entonces todo comenzó allí Cuando hubo una caída Cuando hubo una mente baja Que bajó De lo que Dios quería Por supuesto El sucio entendimiento Viene del mal Y el limpio entendimiento Viene del bien Entonces cuando algo Te viene a ti Analiza ¿De dónde viene esto? Porque déjeme decir una cosa Yo en la lección anterior Dije Que nuestra mente Es como un campo de batalla En esa mente Logramos victoria Logramos triunfo Logramos éxito Logramos empresa Logramos varias cosas Pero en esa misma mente Tuvimos lucha Tuvimos dificultades Y aún tuvimos fracaso Antes de que ocurra Lo tuvimos en la mente Esto cómo va No me va a salir Esto cómo va Va a ir mal Y al rato Tanto lo pensaste Que lo trajiste Como el hombre piensa Así es él Y esto no es cuestión De religión Es cuestión de Las verdades Del padre Que nos creó A su imagen Y que nosotros Caminemos Esas verdades No importa cuántas veces Caigas El justo caerá Dice cuántos Siete veces Y se volverá A levantar de él No hay problema Se puede levantar Pablo habló A los de Éfeso Que leímos recién De los ojos Del entendimiento Que le sean Alumbrados Habló De los ojos Para mí son Para mí son Esos ojos Son El ojo De la sabiduría Y el ojo De la revelación Son dos cosas Que debemos estudiar Cada vez que nosotros Leemos Estudiamos algo Señor Quiero tu sabiduría Porque somos inteligentes En algo Pero usamos Esa inteligencia Sin consultar Sabiduría de Dios Y por eso Nos equivocamos Podemos ser inteligentes En algo Pero podemos Causar problemas Por no usar La sabiduría de Dios Podemos destruir En vez de construir Y por eso La sabiduría Te va a guiar A que haga las cosas Correctas Con lo que sabes Tienes un talento Úsalo correctamente El ojo De la revelación Es muy importante Porque nunca más Vas a leer la Biblia Como un libro histórico ¿Qué hay detrás De la letra? Porque incluso Pasa entre nosotros Alguien te va Y te dice una frase Y se va O si estamos Y uno queda ¿Qué me quiso decir Con eso? ¿Qué me quiso decir Con eso? Que dijo Va, va, va Y hasta que Ah, lo que creo Que me quiso decir eso Y si no te dice Al poco tiempo Lo buscas A ver, explícame ¿Por qué? Porque a veces son Como decimos Son insinuaciones A give a hint Te insinúo algo Y no te digo qué Estamos Y tratan de que Nosotros Se nos revele algo Y cuánto más Con las cosas de Dios Tenemos que buscar Esta revelación Y esta sabiduría Seguimos La sabiduría Y la revelación Alumbran el entendimiento En el hombre Escuche Esto es muy fuerte La sabiduría Y la revelación Alumbra El entendimiento Que ya está En el hombre ¿Cómo? Mire esto El entendimiento Nuestro Ya tiene Por dentro La luz Que Dios puso Para que sea Alumbrado Es como tener un foco Como decía yo Es fácil Un foco de luz Aunque esté aún puesto En el lugar Si no tiene conexión Con la fuente No alumbra Y nosotros Podemos tener foco Lo que Dios puso El entendimiento Dentro de nosotros Pero entonces Lo conectamos Con filosofía Lo conectamos Con alguna otra persona Con otra persona Este me guía A hacer un negocio sucio El otro me guía Entonces el entendimiento Está allí Pero según Con quien me conecto Ese entendimiento Trabaja sin sabiduría Y sin revelación Y causamos daño Pero si conectamos La fuente Y nos conectamos Con gente del reino Todo lo que hagamos Dios va a ser glorificado Y la gente Va a ser bendecida Yo no me quiero equivocar Y si me equivoco Y encuentro Aún si tengo que pedir La ayuda a ustedes Ayúdenme ahora por esto Me equivoqué aquí Me equivoqué aquí Quiero salir de esto Yo no quisiera Que nadie se quede En el pantano Yo una vez ilustré Que me caí aquí Y fue interesante La ilustración ¿Cuánto acuerdas? Ese video hasta Me lo escondieron No querían que lo vean Hice un ejemplo De cuando pasaba A predicar Me tropecé Intencionalmente Y me caí Y después La nota Era para que Algunos pensaban Que me tropecé En serio Que no era preparado Después mi nota Seguía Ya todo lo escribía antes Que quería ver Cómo la gente reacciona Cuando alguien se cae Jacob estaba allí En el piano Cuando yo me quedé aquí Dejó la música Y yo puse la nota Antes La escribí en la noche La gente deja De hacer lo que hace Para ayudarte Lo escribí antes Así que si alguien Dudaba hasta ahora Es cierto ¿Cuántos acuerdan Que sabéis que pasó eso? Fue fuerte La pastora Aquí salió corriendo Hoy no está así Salió corriendo Y me dice Cálmate Pensó que me desmayaba Que me sentí mal Y no podía empezar A predicar Porque la gente Se asustó Yo lo hice De tal forma Que quería ilustrar algo Pero me asusté Hasta yo después Que la gente se asustó Pero Yo me asusté Me salió tan bien Sería la cosa Yo quiero ver ese video Por ahí si está todavía Lo vamos a mandar A fan y video A ver si hacemos Unos cuantos Cien mil de dólares Para el reino Lo vamos a poner Para trabajar Para la televisión Pero todo eso pasa Y yo decía ¿Qué hace la gente Cuando alguien falla? ¿Sabe qué hacen otros? Así me gusta Que aprendan a caminar Que atropiezan Una vez más Otros le disfrutan Que uno se cae Pero aquí fue una cosa Todos corrieron Y yo expuse mi nota Algunos dejan De hacer lo que están haciendo Para socorrer al que cayó Y el que más me enfoqué Estaba tocando la música Estaba en su Alabando Dejó a Dios y todo Y corrió a levantar al pastor ¿Por qué? Porque la gente reacciona Cuando algo pasa Hasta el nivel de entendimiento Que tenemos Lo que es ser un padre Lo que es luego ser abuelo Nosotros directo De nuestro hijo No somos abuelos Pero tenemos un nieto Que La hija esa De niña La tuvimos que disciplinar Y todavía hace falta más Dice la mamá Ok, ok En el dicho argentino Es Que a veces Cuando se porta mal Hay que darle Cha, cha, cha Y le estamos enseñando Al nieto Que es cha, cha, cha Dale Entonces Pero todo eso Uno aprende El entendimiento El entendimiento ¿Cuántas veces No te malentendí? Perdóname Me expresé mal Discúlpame El entendimiento Nuestro Ya tiene Por dentro La luz Que Dios puso Para que sea alumbrado Viene la revelación Viene la sabiduría Y el foco se prende Pues se conecta Con lo original Y tú vas a caminar En otro nivel de luz No habrá tropiezo Para el que camine así ¿Cuántos están entendiendo ahí? Mire, denle el aplauso Mire este ejemplo Quise tocar unos textos Del antiguo pacto Daniel Y aquí Daniel Ya está cerrando su libro Está hablando Profecía del tiempo Del fin Está hablando De cómo Jesús Se iba a venir Y todo usted Puede ver el 12 completo Pero nomás yo quiero usar Dos versos El 3 y el 10 Para mostrarle algo De qué tipo de gente Dios quiere que hablen Escuche Y mire Leamos esto Daniel 12, 3 Los entendimientos Entendidos Resplandecerán Se le va a alumbrar el foco Se van a conectar Como resplandor Del firmamento Y los que enseñan La justicia ¿A quién? A la multitud Como las estrellas A perpetua eternidad O sea Esa persona Que haga esto Que sea un entendido Y que hable de justicia A la multitud Serán como estrellas La palabra estrellas En la Biblia Como líderes Líderes para siempre Hasta para la eternidad Muy importante entender eso Ese tipo de hombre Estaba recibiendo Daniel Esta revelación Y él Profetizó Cómo iba a venir El imperio romano Cómo iban a perseguir a Jesús Pero Jesús venía Como esa piedra grande Y tumbó Todos los sistemas Y creció Y sigue creciendo La iglesia Por todo el mundo Mire que la trataron De destruir la iglesia Trataron de quemar Creyentes Trataron de quemar La Biblia Nunca pudieron Parar jamás Y no lo van a poder Parar jamás Porque está fundada Sobre la vida Del Hijo de Dios Y eso no Gente pueden Abandonar la fe Gente pueden Tirar la Biblia Yo me acuerdo En Argentina Cuando yo tenía Quizás 9, 10, 11 años En la iglesia Me estaba Y había un muchacho Que más grande Un poquito que yo Se burlaba de la Biblia Se reía de nosotros Y no sé A veces decimos La gente a veces decía Bueno Dios lo castigó Luego No Dios no castiga Tu propia ignorancia Dice al malo Escucha está en la Biblia Búqueme ese texto Al malo Creo que es Uno de los salmos Al malo La maldad Lo matará ¿Quién lo matará? Al malo No es Dios No es ni el otro Que alguno dice Que el de chiquito Por ahí anda No, no, no Al malo Su maldad Lo matará Por eso lo que conviene Es andar bien Este muchacho se burlaba Y me acuerdo Lo que hizo En el campo Vivíamos En su alambrado Tenía sus animales Todo Puso una Biblia En el poste Y con una pistola Me acuerdo una 22 Le la perforó Toda a tiro Se burlaba Yo no entendía mucho Tenía 10, 11 años Estoy en el campo Yo a los 12 años Fui a la ciudad capital De Argentina Pero siempre Pero siempre como niño Me quedó De esa imagen Porque digo ¿Quién es este muchacho? ¿Qué se crea? A mí me están enseñando La Biblia Soy jovencito Soy un niño De 9 años Todas esas cosas Me trabajaban en la cabeza Pasaron unos años Y en ese mismo cercado Él tenía después Un cercado de madera Que son palos En una horqueta Puestos Palos así Y el caballo Estaba del otro lado Y él se acerca Para no sé qué hacer Y el caballo salta Y le pega A la madera esa Se sale del horqueta Y le pega en la cabeza Y lo mata En los mismos postes Cerca donde él pegó Tira la Biblia Alguien dice Bueno, Dios lo castiga No, Dios no hace eso Como hay maldad Dentro de alguien Y hacen burla De las cosas La misma maldad Atrae la muerte 34 Salmo 34 21 Tiene una Biblia Que lo quiero leer 34 21 Salmo 34 21 ¿Para no ponerlo ahí? Porque no quiero salirme La nota Quiero que todos lo anoten Salmo 34 21 Lo voy a leer Porque esto es importante Porque tenemos que entender Que hay muchas cosas Que a veces pasan Que decimos Bueno, Dios hizo eso Incluso ahora Lo que pasó en Orlando Con el asunto de ese club El estilo de vida De esa gente Es un otro estilo La gente hasta está hablando Que Dios mandó Matarlos a ellos Y todo Dios no hace eso Dios ama a la gente No ama lo que hacen Pero no quiere decir eso La gente se equivoca Salmo 34 21 Ok Lo voy a leer Pero lléveselo eso Para que usted entienda Cómo a veces la gente Piensa que Bueno, aquel época era malo Dios lo castigó Dios lo mató No, 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 no 34 21 Matará al malo la maldad Y los que aborrecen al justo Serán condenados No condene a nadie Si tú vives una vida De Dios justa Y gente se burla Gente te hace de todo No es cuestión de vengarse Ese no es el trabajo de uno Pero matará al malo La maldad Porque acuérdense que La maldad que alguien hace Que ya la hace de afuera Va y destruye algo Esa maldad que fue Y destruyó algo O le hizo un daño a alguien Esa maldad no fue el hecho Eso empezó ¿Dónde? En la mente En el entendimiento Entonces lo mismo Esa mente luego se trastorna Luego hace algo mal Porque está en la mente De maldad Y Dios dijo De continuo Empezó a hacer el mal Y de ahí Dios empezó A profetizar A mandar profetas Patriarcas Para que venga Jesús Y vuelva a conectarnos Con él Lo privilegiado Que somos hoy nosotros En el siglo XXI De cargar la presencia De Dios Que la gente Antes de Jesús No la tuvo Hasta que Adán tuvo Antes de la caída Lo que Adán tuvo Se perdió Y cuatro mil años No hubo Hasta que vino Jesús Y nos volvió A introducir La presencia de Dios Dentro de nosotros Somos altamente privilegiados Hay gente que dice Oh yo quisiera estar En los tiempos de Daniel Que lo tiraron En el pozo de los leones Y no lo comieron Si usted estaría ahí Y no tendría la fe de Daniel Se lo comen No sé si le convendría Estar ese tiempo Era un hombre de fe Un hombre con principio Un hombre que Sabía lo que le iba a pasar Lo tiraron al horno de fuego Sedrach Mesach Y Bénego Bueno dice Yo si me dice Te voy a tirar al horno de fuego Déjame preguntar A ver si Qué calor tiene Si me voy a poder salir rápido O si tiene una salida O algo No Ellos sabían Y si Dios no nos saca de ahí Dice De todas maneras No nos vamos a inclinar A tu estatua A tu ídolo No vamos a hacerlo Y lo sacó Y lo sacó Dios libre Que el mismo hombre El líder Se dio cuenta Dice Este es el verdadero Dios Los entendidos Resplandecerán Y mire el otro Daniel 12 10 Fíjese este Muchos serán limpios Estaban profetizando Cuando venía Cristo Recuerden que Jeremia Dijo lo mismo Muchos serán limpios Y emblanquecidos Y purificados Los impíos Que procederán Más O sea Impíamente Se irán haciéndolo malo Y ninguno De los impíos Entenderá Pero los entendidos Que Comprenderán Cuanto me agradecido Por eso Yo quiero ser Un entendido Continuamente Para comprender Todo el plan de Dios Y aun en circunstancia Como dije yo A mi no me impresiona Personas Que sobresalgan Esto o lo otro Lo que si Porque yo he visto Personas Que cuando todo Va bien Al lado de Dios Hacen de todo Contento Cuando algo le va mal Desaparecen No aguantan Porque no fueron formados El carácter de Dios Simplemente estaban La religión Y cuando todo va bien Vamos Yo no veo A nadie Cuando dice Pablo Creo que dice Que sean maduros En otra parte Dice que no sean Inductos Que no sean No entrenados No sirven eso Y vamos a leerlo Creo que creo más adelante Los llamados A enseñar A las multitudes Que habló Daniel No son los Inductos E ignorantes Sino los Entendidos Inductos son los que No se dejan entrenar No fueron entrenados Inductos Ignorantes Sabemos más fácil La palabra Inductos Después la vamos a decir Lo buscamos Y usted busca el diccionario Inductos Son gente que no Fueron entrenados Esa gente no puede Gobernar No puede regir No puede dirigir Los llamados A enseñar A multitudes Que habló Daniel No son Inductos Y ignorantes Son los entendidos Porque él dijo Los entendidos Ahora en esto ¿Sabes lo que necesitamos? Que en este centro Diplomáticos De tal manera Seamos entrenados Cada semana Que viene aquí Los que van allí El miércoles El miércoles Hablamos lindo De Neemías Muy lindas palabras Que a mí me bendijo Tremendamente Aunque cosas Que hemos hablado De una experiencia Tan linda De Neemías Los entendidos Son aquellos Cuyo entendimiento Ha sido alumbrado Por la sabiduría Y la revelación En el conocimiento De Dios Y su palabra Porque muchos Pueden el conocimiento En muchas cosas Hay gente que estudia Tiene maestrías Dirigir empresa Cómo manejar La cuestión financiera Cómo manejar un banco Cómo dirigir el negocio Cómo dirigir una escuela Cómo está en la política Muchas cosas saben Pero donde falta Que se les alumbre A cada individuo Porque no importa Qué trabajo tenga Eres una creación de Dios Y si eres creación de Dios Tiene que primero Adentro de ti Reconocer la presencia de Dios Reconocer sabiduría Revelación Y conocer a él primero Al dador de la vida Conocer a Dios Y conocer su palabra De otra manera Eres un existente más En el planeta Y nunca harás la diferencia Sin la sabiduría Y la revelación No hay luz En ninguna cabeza humana Eso hay que tragarlo No hay Algunos dicen Bueno yo tengo luz Yo soy entendido Yo soy sabio Soy ingeniero Está bien Y en eso practica Y trabaja Y haz dinero Y sirve a la gente Con tu ingeniería Pero qué sabes de tu vida Ahora cuando me toca Hablar con gobernantes Yo quisiera directamente Cuando me acerco A un gobernante Que si no conoce a Dios Por ejemplo Si conoce a Dios Podemos hablar más tranquilo Pero si no conoce Yo me acercaría al día Mire caballero Primero quiero que sepa Le felicito por su trabajo Si usted siente su llamado A gobernador O a alcalde O es un Está en el senado Le gusta servir la política Perfecto Pero quiero que sepa Que antes que ese puesto exista Usted ya existía en Dios Y Dios está interesado Primero en tu persona Antes que en tu posición de trabajo Dice que Dios constituyó Apóstoles, profetas, evangelistas Pastores y maestros Cinco Que eso que lo constituyó Para que hagan un trabajo Pero eso Ese título de trabajo De asignación Es menos Que hijo de Dios Entonces yo quisiera ver A los gobernantes Que entiendan Que se encuentren con su creador Porque no es que se encuentren Con su creador Después en el puesto que están Van a servir mejor a la gente Son servidores públicos Pero a veces usan la autoridad Para pisotear a la gente Por falta de entendimiento No que son malos La política ha creado De esa forma Esos monstruos Y ellos se sienten poderosos Y si todavía saben Que hace algo malo Te van a caer con más impuestos Te van a investigar el negocio Te van a poner una multa Lo que sea Porque lo provocas Pero que si lo hablas con amor Antes que tu puesto existiera Aun antes que seas padre O seas madre Eres una creación de Dios Los puestos Que la gente a veces tiene miedo Te impresionan Que lindo Esto es mi corazón Sentarme frente a ellos Y que ellos descubran Quien son Antes del puesto Que tiene de trabajo Se imagina que esa persona Tenga un encuentro con Dios Como va a servir al pueblo mejor Va a ver como Que el pueblo Se esté mejor Que el pueblo Esté en paz Que el pueblo Esté alegre Es un gobernador Va a hablar La semana que viene Va a hablar el gobernador A todo el estado Tiene un mensaje para el estado Todo tiene miedo Quizá va a subir el impuesto Todo tiene Todo lo negativo Que si se para Un nombre de Dios Dice Este mes En este discurso que tengo Para todo este año Quiero que todos los ciudadanos Sepan Que habrá una mejora Vamos a hacer esta mejora Vamos a hacer esto Vamos a cortar cierto impuesto Queremos que usted esté mejor Que su familia esté mejor Que su negocio mejore Y si usted emplea Este próximo tres meses Si usted emplea Veinticinco personas más En su negocio Ese negocio Vamos a hacer Que le vamos a descontar el impuesto Imagínese un hombre de Dios Pensando así ¿Quién no va a querer Emplear más gente? Crecer su negocio ¿Por qué? Porque el gobierno Está a favor mío Buscan el bien del pueblo Hay uno mensaje que yo hablé El gobierno buscando El bien de su pueblo Y todo eso viene Por entendimiento No cualquier entendimiento El entendimiento alumbrado Diga conmigo Entendimiento alumbrado Miremos Vamos cerrando El hijo todavía 15 y 16 En cambio El espiritual Escuche ¿El que es espiritual ¿Qué hace? ¿Juzga cuántas cosas? Pero él no es juzgado Por nadie Mire que esa palabra Algunos no la entienden Ah Usted es espiritual Entonces usted anda Juzgando a la gente No Juzgar es una cosa La palabra gente Tiene miedo a la palabra juzgar No es malo Juzgar no es malo Alguien te dice Te voy a llevar a juicio Llévame La cuestión es que me haya culpable Entonces después que me hayan culpable Viene juicio No juzgar Yo juzgar es así Bueno tengo que hacer este viaje Conviene ir en avión En auto ¿Cómo conviene? Tengo que hacer un juicio O sea juzgar No es malo Juzgar no es malo Pero juzgar Ahora pensamos que es juicio Traer juicio Una vez que sos juzgado Si te halla culpable Viene el juicio Condenación Y si Si eres libre Si no eres No eres hallado culpable Pues eres libre Sigue siendo libre Porque eras libre siempre Entonces Y el que vive ese nivel Nadie te puede juzgar Porque hay gente Que me puede criticar a mi Me pueden decir Como yo sé quien soy La opinión de nadie Puede valer O tumbarme mi camino Por eso dije El que no está fuerte Y no pasó por la madurez Que Pablo hablaba El Espíritu Santo dijo Hay que ser maduro El que llega a madurez De tal nivel Que esa persona No importa lo que pase No se cae Se vuelve a levantar Se vuelve a levantar El problema es Que a veces Cuando alguien se cae En vez de ayudarlo Más bien Lo empujan un poquito más Hay gente que disfruta Cuando alguien cae Yo quisiera sembrar Sus corazones Nunca disfrute Cuando alguien le va mal El mal hay que pararlo Y si gente que Practica el mal Hay que pararlos Pero hay que amarlos Darle la oportunidad Que viva Verso 16 Porque quien conoció La mente del Señor Quien le instruirá A el Más nosotros Que tenemos La mente de Cristo Quien conoció Su mente Quien puede decir Yo instruir al Señor Miremos un ejemplo De alguien Que tomó Una decisión Entendida Según Jesús En la próxima lección Vamos a volver ahí Pero solamente quiero Mostrarles la lectura Esta Mire que profundo Esto que pasó aquí Jesús caminando Dice Aconteció que yendo De camino Entró en una aldea Y una mujer Llamada Marta Le recibió En su casa Esta tenía Una hermana Que se llamaba María Siempre hablamos Marta y María María y Marta La cual sentándose A los pies de Jesús ¿Qué hacía esta mujer? ¿Qué hacía? Diga fuerte ¿Qué hacía? Jesús llegó allí No sé ¿Qué estilo Se sentaban los judíos Aquel tiempo? No sé Espera, ven A ver aquí Siéntate aquí You wounded You wounded Una lastimada Aquí no importa Ahora te hablan Está sano Aquí está Y alguien más Alguien más ¿Quién quiere venir? Venga uno más Siéntate aquí Y yo por ejemplo Tomo el tiempo Decía la palabra Pero para allá Andaba Marta Marta quería Atender la cosa Estaba Tenía razón Marta quería Servir al maestro Llegó Jesús A la casa de ella Entonces Se armó un problema Y está escrito Jesús dice así Verso 40 Pero Marta Marta se preocupaba Con muchos Quehaceres Y acercándose Dijo Señor Se vino aquí Venga una dama Que quiere ser De Marta Nadie quiere ser Rosa tú Tú eres tan Madura y fuerte Que no te afectan Ni los unos Ni los otros Viene ella Empieza a decirle Señor Ahí no está No Ella estaba bien Ocupada Y sabía que vino El Señor No era malo Lo que quería hacer Pero yo quiero que lleguemos A un nivel A pensar lo que Jesús Está enseñando aquí No te da cuidado Que mi hermana Me deja servir Sola Dile pues Que me ayude O sea tú estabas ahí Llegó visita Llegó el maestro Quiero hacer algo Estaba ocupada Pero Jesús dice así Respondiendo Jesús le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás Con muchas cosas Incluso eran cosas buenas Estaba interesada Que vino el maestro Estaba preparando las comidas Queriendo servir Pero Jesús dice así En el verso 42 Pero sólo Una cosa Es necesaria ¿Cuántas son necesarias? Y María Ha escogido ¿Qué? La buena Parte La cual ¿Qué? No le será Quitada Jamás Es oír al maestro Sentarse a oír al Señor Real Ese momento Era lo más elevado Pasó de camino Entró a una aldea Y una Marta Y una María Tienen la oportunidad Escuchar al maestro De maestros Y empezar a preocuparse En la comida Nacer Y que la hermana La ayude Y que el Señor Se quede plantón ahí Cuando llegue el Señor A un lado Hay que prestarle atención Porque tiene algo que decir Y los entendidos Van a escoger La mejor parte La buena parte Lo que hacía No es malo Pero hay una que Esa la va a ser quitada Serviste la comida Se comió Se comió Porque el maestro Llegó a decir un día A los discípulos Cuando se encontró Con la Y esto hay que leer Otro día Vamos a leer eso La mujer samaritana Está al lado del pozo ¿Se acuerdan? Y vienen los discípulos Y le ofrecen comida Y dice Pero el Señor No quería comer ¿Será que alguien Le dio de comer? Y él le dijo así Mi comida Y mi bebida Es hacer La voluntad Del Padre Que me envió Hacer esto La satisfacción De ese momento Era hablar con la samaritana Predicarle a la samaritana Sacarle de su problema La samaritana La samaritana se fue Y enseñó a muchos Y vinieron muchos a escuchar ¿Por qué? Porque la prioridad de él No era comida ni bebida Marta se preocupaba No era malo Porque había que atender La visita Pero si discernimos Y tenemos entendimiento En ese momento ¿Quién llegó a mi casa? Nosotros hemos tenido Maestro De todas partes Doctor Mario No venía a mi casa Lo atendían Lo vamos a comer Pero más que darle Más que atenderlo Yo me sentaba Ahí a escucharlo La samaritana Tenía un problemón Y Jesús quizás Caminó Tenía sed Los discípulos Le trajeron comida Y él no quiso comer Le habrá dado Alguien de comer Miren los discípulos Carnalmente pensaban Ustedes no entienden No se les alumbró Tampoco los ojos El entendimiento Mi comida Y mi bebida No sé si te dio cuenta Usted los chicos Cuando están niños Están en juego Me acuerdo Están en juego La comida está lista Como Juniorcito Está la comida lista Le llaman a la mamá Ven, ven Ya voy mamá Ya voy Y no deja ¿Por qué? Porque esto tiene valor para él Comida no es importante Pero no comiste desde anoche Ya son las 2 de la tarde Tranquilo mamá Esta es mi comida Hay un placer En ciertas cosas Cuanto más Si conocemos La voluntad de Dios Y nos sentamos A los pies del maestro Hoy es un ejemplo Como Jesús lo hizo aquel día Que Dios sea glorificado Y nosotros seamos bendecidos Gracias por el ejemplo Gracias por ayudarme Denle un aplauso lindo al Señor Que nunca se les olvide eso En todo lo que vamos a hacer Escojamos la buena parte Y la buena es poner La palabra de Dios primero La presencia de Dios primero Levántese Y antes de turbarse Este día me viene mal Tengo que hacer esto Tengo que cobrarle a aquel Tengo que hacer Y me ahogo No comience tranquilo Yo he logrado cosas grandes En medio de dificultades tremendas Y poder estar en paz Y que algunos No hicieron cuenta Que pasé por una tormenta Y ni quiero que sepan Porque no me van a ayudar Pero yo no he soltado eso Eso a mi me bendijo tanto Turbada y afanada Queriéndose algo bueno Pero no era lo correcto ¿Quién llegó ahí? Por eso a veces no se valora El domingo a la mañana No se valora el miércoles a estudiar Porque no es prioridad No sabemos escoger la buena parte Esto es serio para mi Porque a mi eso me vale Yo puedo ser predicador Yo no puedo estar Si no escucho palabras Yo vivo en el carro Oyendo palabras Yo me he quemado En el tiempo Estoy adelante Las caseteras Me he oído la Biblia Vez tras vez Oyendo todo el camino Todo el tiempo Las caseteras Del carro nuevo Después de un tiempo Tiene que cambiar La casetera Por causa que la destruía Escuchando palabras de Dios A usted a mi En cualquier reunión Me exprime Y me sale palabra de Dios ¿Quieren hablar conmigo? Sale palabra de Dios ¿Por qué? Porque de eso estoy lleno Esa es mi pasión Claro, pastor Eso es su llamado No Si usted tiene un negocio Llamado a ese negocio Va a hablar del negocio Pero también va a hablar De su creador De su padre Que le dio el negocio Que le ayudó a hacer Éxito en el negocio No va a poder parar de hablar Si usted moja la esponja En vinagre Y aprieta sale vinagre Si esa esponja La sumerge en miel Va a salir miel Si la moja solamente agua Va a salir agua La sumerge en pintura No es cuestión de la esponja Es donde la Sumerge ¿En qué estamos sumergidos? Cerramos Como hijos de Dios Deseando siempre La mejor parte Oír su palabra Conocer mejor A mi Dios Y vivir con los ojos De nuestro entendimiento Bien alumbrado Somos bendecidos Y alumbrados Para bendecir Y alumbrar ¿A cuántos? A muchos Usted y yo Tenemos la oportunidad De ser una luz No te escondas Y si pasaste Tengo un problema Sacúdete ¿Tienes alguien de confianza? Coméntale Une la fuerza Y sal del hoyo No te quedes ahí No fuimos creados Para quedarnos caídos Fuimos creados Después de tropezar Una y cien veces Levántate y camina De un aplauso al señor Con mucho gusto Gracias Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!